Se dieron cuenta en los próximos capítulos de Dragon Ball Super en saga de Black Goku y en la saga del torneo de poder ven estas dos imágenes el primera vemos que Vegeta a Rara a Black Goku del cabello y en la otra imagen aquí tenemos la misma imagen hace lo mismo pero aquí en esta imagen vemos que Jiren a Rara del cabello a Goku aquí tenemos algo en claro como que Akira Toriyama quiso usar la misma forma de la imagen y vaya que si lo logro hace una copia de la imagen original y de esta forma los animadores de Dragon Ball Super hicieron a una referencia de la saga de Black Goku y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si alguien tiene otra duda acerca de las imágenes de Dragon Ball Super soy George Ochoa Castro chao